Probando guitarrita nueva, una criollita, a ver como sale esto Fue dentro de un paisano, allá por el 32 Música chamarritero, que el silbano se llamó Tocaban las romerías, chamarrita de mi flor Cuantos bailongos vibraron, al compá de su acordeón Llora, llora la cordillona, porque el silbano se va Tocando las chamarritas, para un baile de la paz Que bonita es mi entre ríos, cuando silba el cardenal Y el sol va pintando el fruto, dorándolo al naranja Entre ríos no era silbano, tuvo guayna para el amor Pero siempre la cordillona, fue la dueña al corazón Se va poniendo la luna, con la baja de la cruz Y el lucero anda de copas allá, por buen pinche luz Llora, llora la cordillona, porque el silbano se va Tocando las chamarritas, para un baile de la paz Tocando las chamarritas, para un baile de la paz ¡Chau! 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 Gracias por ver el video